Posiciones encontradas en torno a los transgénicos y a los productos ecológicos. Hemos querido saber qué dice la ciencia y lo hacemos invitando a nuestro tiempo de entrevista al investigador y divulgador José Miguel Mulet. José Miguel Mulet es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia y actualmente es profesor de biotecnología en la Politécnica Valenciana. Dirige una línea de investigación tratando de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío con técnicas transgénicas. Junto a su labor investigadora José Miguel Mulet se dedica a la divulgación científica sobre todo en el campo de la nutrición. Tuitero muy activo. José Miguel Mulet es un placer tenerla aquí en conciencia. Usted es profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y los transgénicos es su principal campo de investigación. ¿Qué nos puede decir de ellos? Bueno, los transgénicos realmente son una herramienta. Sí que es verdad que yo hago plantas transgénicas, pero mi campo de investigación no es hacer transgénicos porque sí, sino que es hacer plantas que sean más tolerantes a la sequía y plantas que gestionen mejor el uso del agua. Y los transgénicos no son más que una herramienta para conseguir este fin, que es hacer una agricultura más sostenible y más eficiente. Los transgénicos son una herramienta que se ha utilizado en los últimos 30 años, que simplemente consiste en coger un trozo de ADN de un organismo y ponerlo en otro, que eso nos ha permitido tanto hacer como plantas más útiles para los agricultores, porque han sido una tecnología agraria que tenía una gran aceptación, una gran implantación en todo el mundo. Y no solamente han tenido aplicación en agricultura, que es la que me interesa a mí porque es la que trabajo. Hay que tener en cuenta que ahora cualquiera que vaya a una farmacia y pida algún medicamento, sobre todo medicamentos tipo hormonales, como insulina, hormona del crecimiento, interferón, se habrá hecho con esta tecnología, será transgénica. Cualquiera que vaya a un supermercado y se compra un detergente y ponga enzimático, pues esos enzimas también se han hecho utilizando transgénicos. O sea, que es una tecnología que estamos utilizando todos los días para muchas cosas. Y de hecho, ni siquiera podemos decir que es la última tecnología, porque ahora han salido tecnologías como el CRISPR-Cas9, que es como un refinamiento que se basa no en poner un gen de un sitio y quitarlo en otro, sino cambiar el propio gen del organismo, que es mucho más reciente y también tiene muchísimas aplicaciones. ¿Por qué entonces tiene tan mala prensa, podemos decir? Bueno, tiene tan mala prensa porque ha habido determinados grupos ecologistas, determinados partidos políticos que han visto que aquí se podría hacer una campaña interesante para captar nuevos socios y que más gente pagara la cuota. El problema es que si ahora hacemos un poco de perspectiva, la campaña de los transgénicos que han hecho grupos como Greenpeace no soporta una revisión crítica, no soporta una hemeroteca. O sea, si ahora miramos lo que decían hace 20 años y las previsiones de todo lo que iba a pasar con los transgénicos, sabemos que todo era mentira. Y de hecho, ahora mismo, el propio Greenpeace y las propias organizaciones ecologistas no hablan de esto. Un buen ejemplo, ahora que vienen elecciones, Ecologistas en Acción acaba de sacar un memorándum sobre cosas que les diría a los partidos políticos para el medioambiente, no hablan de transgénicos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se dan cuenta que todo lo que han dicho era mentira, no hay más. Entonces yo creo que la campaña de los transgénicos se ha muerto. El problema que tenemos en Europa es que la campaña quizás ya haya perdido fuelle, pero tenemos un marco legal muy restrictivo y cambiar eso va a costar mucho. En eso queríamos incidir. ¿Esa legislación cómo va a poder paralizar a lo mejor avances dentro de lo que es la propia investigación de esos transgénicos? Porque hay incluso investigadores que están hablando de conseguir a lo mejor alimentos que puedan ser medicamentos para el tercer mundo, para paliar algunas de las deficiencias que se tienen por la falta de alimentación. Pues mira, esa legislación que se hizo por la presión principalmente de grupos ecologistas, a quien más ha afectado ha sido principalmente al agricultor europeo y especialmente al español. Y en segundo lugar al consumidor. ¿Por qué? Porque obviamente aquí solamente se han permitido sembrar una variedad de transgénicos, que fue la primera que se autorizó, y ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en el Valle del Ebro y en el Valle del Guadalquivir. Pero, sin embargo, no se han permitido sembrar más variedades que curiosamente se están sembrando en todo el mundo y que estamos importando. Un ejemplo muy hiriente, si alguien se acuerda, hace 30 años el Valle del Guadalquivir era la principal zona productora de algodón en Europa. Hoy esa industria ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todo el algodón que hay ahora, prácticamente todo el que importamos, o el 60-70%, es transgénico y viene de países como la India o Pakistán, que son productores de algodón transgénico. Aquí se hicieron los ensayos, funcionó bien, pero la autorización no llegó y no se puede competir. En ese sentido, incluso hasta los propios investigadores y los agricultores hablan, no son transgénicos, son simplemente modificaciones. ¿Qué diferencia hay entre eso? A ver, la diferencia es un tema legal. Primero, hay que tener en claro, todo lo que sembramos está modificado por el hombre. Si alguien piensa que un tomate, una lechuga o un pepino es natural, pues mira, que vaya al campo y a ver si me encuentro alguna. Obviamente todo esto viene de cruces, de hibridaciones, de selecciones, y son especies que no sobrevivirían sin la mano humana, porque son especies que están ya diseñadas para darnos de comer, no están diseñadas para competir en la naturaleza con especies silvestres. El tema de los transgénicos es una definición legal. Es una definición legal, además, muy divertida, porque no hace referencia al organismo, sino a la forma en que has obtenido su organismo. Y me explico. Para que tú consideres algo como transgénico, tiene que tener un gen, un trozo de ADN que venga de otro organismo, y que ese trozo de ADN se haya obtenido por técnicas de ingeniería genética. ¿Por qué se dice lo de las técnicas de ingeniería genética? Hombre, en agricultura toda la vida se han utilizado los injertos y los híbridos. Y esto se puede utilizar incluso en la agricultura ecológica. A ver, un injerto y un híbrido tiene ese ADN de dos especies diferentes. O sea que eso, si la definición fuera que tenga ADN de dos especies diferentes, cualquier injerto tendrías que llamarlo transgénico. Y llevamos haciendo injertos desde el neolítico. A ver, toda la fruta, casi toda la fruta está injertada. Entonces, por eso se hizo especial hincapié en la técnica. Claro, esto llegas a la paradoja de que a veces un mismo organismo, una misma variedad, la puedes obtener por transgénesis, o la puedes obtener por hibridación y cruce, y una sería catalogada como transgénica y la otra no, aunque sea el mismo. Pero, en fin, doctores tiene la Iglesia, legisladores tiene Europa. Otra de sus facetas, aparte de investigadores, de divulgador científico, sobre todo en materia de nutrición. Acaba, bueno, el año pasado ha sacado un nuevo libro, que la pregunta es, ¿qué es comer sano? ¿Qué nos puede decir, cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Comemos sano o no comemos sano? A ver, comemos sano, a ver, ¿qué es comer sano? Yo creo que más o menos cualquiera, a grandes rasgos, lo tiene. Claro, comer sano es comer más fruta y verdura, la proteína animal principalmente del pescado, menos carne roja, alcohol, bollería industrial y ultraprocesado es cuanto menos mejor, y moverse más. La teoría es fácil. El problema es que si miras las cifras de obesidad infantil, si vas a un supermercado y miras lo que está comprando la gente, pues quizás a veces la teoría nos cuesta un poco más ponerla en la práctica. Pero, en general, lo que hay que tener claro es que la comida es segura, no nos estamos envenenando, no nos estamos intoxicando, pero quizás deberíamos fijarnos un poco más en la dieta, y menos en si la comida es transgénica, si es ecológica, si lleva pesticidas. Es decir, lo que digo en este libro es que nos olvidemos de los apellidos de la comida y que nos fijamos. Es decir, no te preocupes en comprarte un alimento enriquecido, no sé qué, con omega 3, con potasio, con fósforo, sino preocúpate si llevas para hacerte una ensalada. En ese sentido, usted ha tenido una frase que lo ecológico no es mejor, solo más caro. ¿Puede ser así? ¿Nos están vendiendo? ¿Es publicidad? ¿Es marketing? No, a ver, no es marketing, es una etiqueta. Legalmente, y esto es así por la ley europea, ecológico, no es más que una etiqueta oficial, es un acto administrativo, que lo que te dice, y lo único que te dice, es que ese producto agrícola, se ha obtenido, agrícola o ganadero, se ha obtenido de acuerdo al Reglamento Europeo de Producción Ecológica. Y ese Reglamento Europeo de Producción Ecológica, lo único que regula es el método de cultivo, lo único que regula son los pesticidas que puedes poner y que no puedes poner. Primer fallo, muchas veces se hace la publicidad, lo ecológico no lleva pesticidas, no es cierto. Lleva pesticidas autorizados para uso en ecológico. Entonces, ¿ese reglamento te habla algo de la calidad? ¿Te habla algo del tipo de producto? ¿Te habla algo de la huella ecológica que tiene ese producto? ¿Te habla algo de que sea producción de proximidad? Las respuestas no. ¿Qué podemos decir de los superalimentos, de estos que le dan incluso propiedades curativas? Que no hay ningún superalimento. El único sería la leche materna y hasta los seis meses de vida. ¿Por qué? Porque es el único alimento que lo suple todo. Menos fijarse en los superalimentos y más en las dietas. Es decir, hay que buscar una super dieta. Que haya una representación de muchos alimentos, que sea equilibrada, que no tenga muchas grasas y no fijarse en alimentos individuales. A ver, estos superalimentos son alimentos que pueden ser buenos, pero que no vas a poder comer solamente de él. Y luego, aparte, detrás suele haber una campaña de marketing muy potente. Ahora, por ejemplo, que está de moda la quinoa. A ver, ¿qué pasa? Que hace 10 años, cuando nadie sabía que era la quinoa, comíamos mal. ¿Dónde estábamos hace 10 años en la quinoa? Pues estábamos también muy bien. Oye, tampoco es que sea... Hombre, si cuando fuimos a América, cogimos todo y nos dejamos la quinoa, por algo sería. Hombre, es verdad. De América trajimos pimientos, tomates, patatas y la quinoa la dejamos allí. Tontos no estaban, ¿eh? ¿Qué podríamos decir a los de la teoría de la conspiración? Muchas veces en que, pues eso, que son las multinacionales, pues juntan todo. Pues los pesticidas, los transgénicos, no nos dan los alimentos que tenemos que hacer. Pues que si lo saben, que aporten pruebas y así lo sabremos todos. Que no hablen de conspiraciones. De todas formas, a mí me hace mucha gracia porque dicen, no, es que están las multinacionales detrás. Bueno, y detrás de la ecológica, no. A ver, ahora mismo, la principal empresa que vende agricultura ecológica es Amazon, que acaba de comprar Whole Foods, que era el principal distribuidor de alimentación ecológica en Estados Unidos. En Europa, el principal productor de agricultura ecológica es el Príncipe Carlos. A ver, si cualquier cosa funciona y cualquier cosa tiene un mercado, va a tener una multinacional detrás. Y me da igual que sean transgénicos que que sean ecológicos. Porque es que, de hecho, las mismas empresas que venden semillas de transgénicos son las que están vendiendo fitosanitarios y semillas para ecológico. Si es que al final, y de todas formas, a ver, a nadie lo obligan a comprar nada. Yo, por ejemplo, no suelo comprar ecológico porque es muy caro y tengo que llegar a fin de mes. Pero a ningún agricultor lo obligan tampoco a comprar un transgénico. El que quiere sembrar transgénicos es porque quiere, porque piensa que le va. Entonces, vive y deja vivir. José Miguel Muelet, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia. Ha sido un placer. El placer ha sido mío.